Una disolución acuosa de hidróxido de potasio tiene una riqueza del 30% en soluto. La riqueza es el porcentaje en masa, ¿vale? O sea, cuando leáis riqueza es lo mismo que el porcentaje en masa. Y sabiendo que la densidad es de 1,3 gramos por centímetro cúbico, calcula la masa de soluto que hay en 100 mililitros. Pues yo digo, mira, otra vez triangulito. La densidad en la masa a partir del volumen. Entonces yo puedo sacar de aquí la masa. Que es la densidad por el volumen. Un mililitro de un centímetro cúbico, así que tengo... 130 gramos, ¿vale? De disolución. Y entonces... Como el porcentaje en masa es de 30%, yo hago el 30% de 130. Y eso es la masa de soluto que hay. 39 gramos de soluto. Solo hay dos cosas que usar. La densidad y la concentración.